Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ayer, 25 de noviembre de 2018, cumplió 67 años Arturo Pérez Reverte, quien no sólo es, como ya he dicho otras veces en el podcast, uno de mis autores favoritos, sino que hay quien le considera el padre de la novela histórica contemporánea. En este pequeño homenaje que le hago a este autor, contaré quién y en qué contexto recibió este piropo. Arturo Pérez Reverte lleva acompañándome prácticamente desde mi infancia. Me acuerdo, mi madre, cuando yo era niño, escuchaba un programa que salía los viernes a las tan tarde de la noche y que muchas veces no me dejaba escuchar o me dejaba escuchar solamente un rato, ya que me parece que salía sobre las 12, 12 y media o por ahí de la noche en Radio Nacional de España, que se llamaba La Ley de la Calle. De hecho, me acuerdo que algunas veces incluso engañaba a mi madre, me iba a la cama y me ponía el Walmart, ese aparato ya prácticamente extinto, para escuchar, como digo, Radio Nacional de España, escuchar ese programa, ya que los sábados no tenía que ir a la escuela y podía estar hasta tarde escuchando la radio. Además, en los años 90 no tenía internet y la radio era una buena compañía para las noches. Y ahí fue cuando aparecí en mi vida, además, como digo, me acuerdo a veces las disputas con mis padres, sobre todo mi madre, que pese a que estaba enganchadísima, ojo, mi madre era una fan ya desde esa época de Pérez Reverte. Sin embargo, pues eso, que el niño, que yo, estuviese escuchando historias de chorizos, de putas, de yonkis, pues era una cosa que no le satisfacía de todo. Pese a que yo en esa época ya estaba bastante enganchado a la novela policíaca, yo comulgué en el 89 y me regalaron, además fue curioso porque por varios sitios, me regalaron por un lado libros de los Hollister y por otro lado libros de los 5, que despertaron en mí ese interés por la novela negra, por la novela policíaca, aunque era muy inocente, no deja de ser literatura infantil o juvenil, pero ya me empecé a enganchar a ese género y además fue divertido porque también en esa época en la cual, como digo, mi madre a veces me decía que no escuchase esos contenidos, mi padre trajo un libro que fue, digamos, mi salto a la novela policíaca, que era Mulata de Juan Bolea, que me enganchó enseguida por una novela de aventuras, había intriga, había acción y había mucho sexo. Ese libro se editó en el 92, por lo tanto, como digo, yo en ese momento tenía 12 años, no sé si cuando llego a mi casa sería con 12 o con 13 años, cuando hay todo eso, pues hay acción, hay sexo, hay tal, pues engancha, y sobre todo en esa época en la que estás descubriendo que las mulatas gustan. Así que a medida que me iba haciendo más mayor y cuanto más me enteraba de las cosas, pues obviamente cuando eres niño, niño, pues el concepto de puta no sabes muy bien qué es y sin embargo, pues cuando vas entrando en la adolescencia, pues cada vez lo entiendes mejor, igual que el tema de las drogas, igual que el tema de qué es un chorizo y tal, no son simplemente personajes de novela, sino que Pérez de Berte les ponía el lado humano y eso me fascinaba. Pero a mí siempre me ha parecido un error esos personajes planos, como también he dicho en multitud de ocasiones en el podcast, en los que los malos, los ladrones, los asesinos, los traficantes, son personajes simplemente malos. En cambio, detrás de cada personaje, detrás de cada persona siempre hay una historia y ese conocimiento de esas personas es lo que hace que Pérez de Berte construya esos personajes redondos, esos personajes tan complejos, que son los que hacen que sus novelas sean tan fascinantes. Y ahí estuvo en Radio Nacional de España, hasta que se va de RTVE por discrepacias con Jordi García Candau, que, por si no lo saben, es uno de esos burócratas que, viendo que la corporación pública era totalmente deficitaria, en lugar de proponer cerrarla, pues pide más pasta al Estado. Así de majo era este amigo. Y por discrepacias con él, Pérez de Berte decide irse. Además, ojo, no solamente le pide más dinero al Estado, sino que en ese momento ya estaba emitiendo Antena 3 y Tele 5, así que la televisión pública ni siquiera era necesaria porque hubiera una carencia que tuviera que cubrir el Estado, una demanda de mercado, sino que ya existían las televisiones privadas. Así que Pérez de Berte se va de RTVE y yo me desvinculo un poco de él. Sí que es cierto que él iba leyendo artículos suyos, porque escribía en el semanal que venía los domingos con el Heraldo de Aragón, pero digamos que también es cierto que cuando tienes 14, 15, 16 años, pues estás más agilipollado y dedicas más tiempo a intentar ligar, por lo menos intentarlo, ¿no?, que a leer. No obstante, esa es la época en la que leí Territorio Comanche, el Club Dumas, que yo siempre lo había considerado como el Club Dumas, hasta que cuando vi Django desencadenado y el Dr. King Shul le habla a Calvin Candy de que Dima es negro, pues descubrí que estaba equivocado y que no era el Club Dumas, sino el Club Dima. También la tabla de Flandes, pero como digo, era uno de tantos, un autor más al cual no le prestaba tanta atención como pueda ser ahora. De hecho, yo me compré en Jaca, pues yo cuando cumplí los 16 años me fui, cuando los cumplió en mayo, pues en junio cuando terminé el instituto, me fui a trabajar de peón de albañil a Jaca y, bueno, ese y otros años posteriores también. Además, empalmaba el trabajar de peón de albañil en Jaca y cuando volvía otra vez a Zaragoza me iba a la vendimia. Así que pasaba junio, julio, agosto y parte de septiembre trabajando, como digo, de peón de albañil, luego septiembre y hasta el Pilar me iba a vendimiar y en esa época fue cuando compré el Capitán de la Triste y no lo leí. Claro, también, ojo, aunque en ese momento fuera más joven y tuviera más fuerza y más aguante, me metía unos palizones increíbles. Sobre todo en Jaca yo trabajaba mis ocho horas normales, más dos horas extras, y luego me iba con un compañero que recogíamos las bañeras y las tazas de váter y una serie de cosas que quitábamos cuando desmontábamos, porque tuvimos que derribar unos edificios, entonces al derribar eso lo guardábamos y luego lo mandábamos a su país. Entonces yo trabajaba 70-75 horas semanales. Claro, cuando llegaba a la pensión no me apetecía mucho leer novela histórica, de hecho, esa época leía más novelilla más ligera, leí mucho a Marcial La Fuente Estefanía, mucho cómic, a Narcoma leía mucho también esa época, y llegó el momento de hacer la mili, y ahí sí que me enganché muchísimo a Pérez Reverte y marcó un antes y un después en mi vida. Aunque, como digo, ya lo tenía desde hacía tiempo, fue al tener que hacer imaginarias, al estar de guardia y demás, cuando recuperé ese libro que tenía en una estantería, que era El Capitán de la Triste, y me lo leí enseguida. Realmente cuando lo coges con ganas, es de muy fácil lectura y engancha muchísimo. Entonces me leí El Capitán de la Triste, Limpieza de Sangre, el Sol de Breda, y haciendo la mili, además ocurrió una cosa curiosa, antes de terminar la mili, tenía que ir a unas maniobras, parece que eran unas maniobras eolo, no recuerdo muy bien, que eran justo después de que saliese el oro del rey. Y yo le pregunté a, parece que se llamaba Soria, que era el que llevaba la biblioteca de mi acuartelamiento, si lo iban a traer. Me dijo que sí, y el caso es que se me adelantó otro compañero, además un compañero de mi reemplazo, que además también era informático, que también era de Zaragoza, que también íbamos juntos en el coche, o sea que teníamos muchos puntos en común, tenía muy buena relación, se me adelantó, y lo cogió él. Por eso, por que se me adelantó este compañero, y ya que yo estaba en ese momento muy enganchado a la novela histórica, por culpa, o gracias a Arturo Pérez Reverte, esas maniobras me llevé un libro que estaba en la biblioteca del cuartel, que era Embajador en el infierno, de Torcuato Luca de Tena, que nunca había leído nada de él, conocía su existencia, como de tantos otros autores, y como la mayoría de los españoles, sabía de la existencia de Torcuato Luca de Tena, y además justo había muerto un poquito antes, así que tenía todavía ese nombre fresco, no lo había leído las noticias y demás, y bueno, pues surgió la posibilidad de leer este libro, que realmente me fascinó, quizás no es el libro más agradable, ya que cuenta las historias del capitán Teodoro Palacios, que fue prisionero, un prisionero español por los rusos, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue prisionero durante la Segunda Guerra Mundial, y estuvo prisionero ya tiempo después, hasta la muerte de Stanley, y como digo, quizás no sea la mejor lectura cuando estás pasando frío en una caseta, yo estaba en comunicaciones, y podía, pues, aunque fueran las maniobras, si fuera todo ficticio, pues siempre estás metido ahí en la tensión del combate, y leyendo eso, pues la verdad que me resultó muy chocante, y quizás por eso me impactó todavía más por el contexto, la novela, que como digo, es sumamente recomendable, de hecho, luego, y me costó un montón, porque me enteré que había sido llevada al cine ese libro, en una película que se llama Embajadores en el Infierno, lo ponen en plural, y es tan dura como el propio libro, como digo, dos, tanto la película como el libro, sumamente recomendables, y, bueno, volviendo a Pérez Reverte, allí fue cuando realmente me enganchó totalmente a la novela histórica, gracias a Pérez Reverte, luego he leído, pues, a Santiago Posterguillo, a Gor Vidal, a César Vidal, a Mario Vargas Llosa, me enganchó y me generó esa adicción, me inoculó el virus de la novela histórica. Poco después, yo ya me había licenciado y demás, y Pérez Reverte siguió sacando libros del Capitán Alatriste, El Caballero del Juego en Amarillo, Los Corsarios de Levante, y El Puente de los Asesinos. Y poco después de la publicación del Puente de los Asesinos, en 2012, es cuando ocurre lo que he comentado al principio, quiero citar esta descripción, este casi título, aunque no tenga ningún tipo de valor nobiliario, pero viniendo de quien viene, es un halago enorme, y es que cuando Arturo Pérez Reverte recibe el premio de honor de novela histórica Ciudad de Zaragoza, Juan Bolea, al cual también he citado antes, y lo he nombrado también en multitud de ocasiones en el podcast, ya que para mí, además, me encanta esa unión, que no hay, porque realmente, aparte de estos comentarios y demás, la verdad que no he visto ninguna entrevista, ni del uno al otro, y eso que una conversación entre Pérez Reverte y Juan Bolea sería absolutamente nutritiva, de estos que me encantaría prepararse la cena, invitarles a casa, y simplemente escucharles. Bueno, pues Juan Bolea, la rueda de prensa en la que se hace público que Arturo Pérez Reverte recibía el premio de honor de novela histórica Ciudad de Zaragoza, le llamó padre de la novela histórica contemporánea, y es que la grandeza de un autor, la de Pérez Reverte es incuestionable, pero no vale simplemente con hacer buenos libros, no vale simplemente con vender mucho, o no vale simplemente con tener muchos seguidores en Twitter, sino que para realmente ser considerado un grande, grande, otros grandes también tienen que considerártelo, y que el autor del Síndrome de Jerusalén, del Oro de los Jíbaros, de Parecido a un Asesinato, de Orquídeas Negras, de Un Asesino Irresistible, de tantos y tantos libros geniales, que el autor de estos libros, una persona de la cultura, y del nivel literario de Juan Bolea, considere padre de la novela histórica contemporánea, a otro autor, es francamente digno de reseñar, o así lo considero yo, y por eso lo estoy haciendo, y supongo que por parte de Pérez Reverte, digno de agradecer también, pero sobre todo para aquellas personas que no conozcan la obra de, bueno seguramente habrá más gente que conozca la obra de Pérez Reverte que la obra de Juan Bolea, si esto ocurre es porque o no me escuchan, o no me hacen caso, como digo, me encanta recomendar a Juan Bolea, porque es una apuesta segura, siempre que he recomendado, o que he regalado algún libro de Bolea, a cualquier persona, pues siempre luego me lo ha acabado agradeciendo, que grande escritor, además como digo, son dos personas que siempre me han encantado, y que me encantaría juntarlos, y simplemente escucharles, porque mientras que Pérez Reverte, es sumamente descriptivo, Juan Bolea, las descripciones son apenas, pues ahí está, objetos, dan ligeras pinceladas, Juan es muy de acciones, capítulos muy cortos, casi como las escenas de una película, mientras que Arturo Pérez Reverte, es justo lo contrario, como digo, muy descriptivo, son capítulos más largos, mucho más reflexivo, los personajes son descritos en su vestimenta, en las armas que lleva, en sus acciones, como camina, mientras que Juan Bolea, describe a los personajes, más por las acciones, con menos detalle, sino de una forma mucho más contundente, lo cual pues hace que sean dos estilos, complementarios que me encantan, y además a mí siempre me ha fascinado, el leer uno y otro a la vez, de hecho con Pérez Reverte me pasa también otra cosa, con otro autor zaragozano también, como Juan, bueno, Juan Bolea no es zaragozano, aunque viva en Zaragoza, aunque lleve toda la vida aquí, nació en Cádiz, pero otra cosa que siempre he hecho muchas veces, yo tengo libros, digamos libros para ir al baño, no porque sean malos, sino porque son artículos cortos, que duran lo que dura, el rato que estás en el baño, y también, porque es que además coincidió, otro detalle curioso, y es que otro de los grandes libros, de Pérez Reverte, que es Patente de Corso, Patente de Corso es una recopilación, de artículos que publicaba, yo digo en Heraldo, porque siempre, yo lo he conocido, la revista que acompañaba al Heraldo, en el semanal, recopila del 93 al 98, los artículos en Patente de Corso, y como digo, de forma casi simultánea, aparece el dardo en la palabra, una recopilación de artículos, de Fernando Lázaro Carreter, también es académico, igual que Pérez Reverte, además, yo a Lázaro Carreter, le tengo una admiración, le tengo una grandísima deuda, más que admiración, es que le debo prácticamente, casi todo lo que sé sobre lengua, y es que fue el autor, de los libros de lengua y literatura, que llevé en sexto, séptimo y octavo de EGB, y además, también me une, aparte de que es mi tocayo, es mi paisano, y fue el director, de la Real Academia de la Lengua, institución a la cual, también pertenece Pérez Reverte, y como digo, desde el 98, 99, desde el 2000, no sé exactamente, hasta ahora, los he leído, de forma casi ritual, de la cual, he leído, patente de corso, que me lo he leído un montón de veces, tantas veces, como el dardo en la palabra, y luego, cuando salió el nuevo dardo en la palabra, lo he leído, de forma conjunta, con cuando éramos honrados mercenarios, que es otra recopilación, de artículos de Pérez Reverte, el nuevo dardo en la palabra, también es de Fernando Lázaro Carreter, y también lo he simultaneado, la lectura de artículos, recogidos en esos dos libros, Otro gran libro, que también me gustó mucho, de Pérez Reverte, fue El francotirador paciente, ya que, también habla de otro tema, y como digo, yo como zaragozano, y nacido en el 80, yo viví, el nacimiento, y la evolución, del mundo del hip hop, en Zaragoza, uno de los elementos fundamentales, es el graffiti, y que Pérez Reverte, hable de grafitis, además, como comentaba antes, conociendo el mundo del graffiti, no, como hacen otros autores, de hablar desde la distancia, sino, coño, que este se va a los bares, habla con la gente, se moja, vamos, o eso parece, y que no hable, del mundo del graffiti, como un delincuente, sino como un artista, con un personaje, como digo, redondo, con todos sus matices, claro, al final, el mundo del grafitero, por un lado, te crees que eres un artista, eres un poeta, y demás, pero, coño, estás haciendo algo, que es ilegal, entonces, siempre está, ese conflicto interno, de, que tiene todo grafitero, dentro, y, de hecho, bueno, otro detalle, con el mundo del graffiti, es que, la propia palabra graffiti, fue Pérez Reverte, quien la incluyó, en el diccionario, de la Real Academia de la Lengua, es que, además de, como digo, esas descripciones, tan detalladas, que prácticamente, estás viendo, los personajes, las calles, la ambientación, toda la atmósfera, la describe, muy bien, seguramente, la siguiente, gran característica, y por lo que me, fascina, este autor, es el conocimiento, de los personajes, como digo, bajando al ruedo, entrevistando a la gente, hablando, tomándose unas cervezas, para sacarles todo el jugo, y de esa manera, construir, unos personajes, tan potentes, y ya, para terminar, quiero recomendar, la última serie de libros, Falcó, y Eva, y, quiero remarcar, un libro en concreto, que se llama, El tango de la guardia vieja, ya que viene, al menos en la edición, que tengo yo, un libro anexo, un cuaderno, titulado, La construcción de una novela, en el que contaba, digamos, era el diario de escritor, en el que va, apuntando sus anotaciones, sobre la escritura del libro, y esto, pues, tanto si les gusta escribir, un cuaderno, como digo, imprescindible, como si, sus intereses literarios, no van más allá, de meros lectores, el aprender, de un maestro, como Pérez Reverte, los pasos, que hace, a la hora de escribir, de describir, y de crear los personajes, y de crear las atmósferas, es una auténtica maravilla, gracias por haberme escuchado, y seguiremos hablando, de literatura, de cine, de tecnología, aquí en, ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias!